y bienvenidos a un nuevo vídeo de mobile legends a vos te digo querés ganarte hasta dos skins épicas mensualmente si estoy regalando dos skins épicas y para participar los pasos son muy fáciles suscribirte darle a la campanita muy importante luego bajar a la cajita de comentarios dejarme tu nick tu id la bandera que llevas si la skin que querés y muy importante dejarme un comentario sí porque si no lo detectan como spam ahora sí papus lo dejo con el videito mucha suerte hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bienvenidos a una nueva edición y bueno voy a hacer un vídeo bastante especial porque les voy a enseñar las maneras que hay de ganar skin gratis las únicas maneras que hay que tenemos para ganar skin gratis y cuáles son las formas gente para ganar los skins gratis y bueno vamos a empezar primero que nada con una de las formas que tenemos para ganarnos skin gratis que son con los fragmentos tenemos los fragmentos estos de apariencia premium y los fragmentos de apariencia rara si acá tenemos esta tienda que nos podemos ganar estas skins no son de las mejores pero sí que están bastante bien estas skins son algunas de temporada para los que no están desde las temporadas más viejas y tenemos alguna skin como esta elite de eudora y bueno tenemos también la de este es no porque es de temporada tenemos alguna elite de rafaela alguna común de hayabusa de diggy bueno tenemos varias opciones después tenemos los fragmentos de apariencia rara estos mismos que acá tenemos unas skin bastante lindas bastante chulas tenemos alguna común pero tenemos las skin bip la verdad que estas son mis preferidas pero ustedes me van a decir cómo los ganamos esos fragmentos bueno yo ya hice un vídeo aplicando cómo lo podemos ganar fragmentos pero les voy a explicar de nuevo para ganar los fragmentos gente podemos encontrarlos acá acá nos da fragmentos de los comunes cada cuatro horas se actualiza y luego tenemos el cofre también este este cofre también nos da fragmentos tanto rosados como estos fragmentos y fragmentos de héroe también hay varias formas de ganar los fragmentos también tenemos acá en vip nos podemos ganar fragmentos como ven tal vez ustedes no tengan el pase vip pero en el pase común también se pueden ganar fragmentos rojos y rosados también tenemos eventos que podemos realizar para ganarnos tanto apariencias como que tenemos ahora en el evento de las limonadas que no podemos ganar apariencias comunes pero obvio es todo de regalo y como dice el dicho caballo regalado no se lo mira los dientes pero también podemos ganar los fragmentos a cada gente vean hay determinadas misiones que a veces tenemos algunas semanas que nos dan fragmentos rosados como esta ven usa a bruno firebolt y fue una partida clásica o clasifica clasificatoria o colisee nos da y siempre se actualiza en estas misiones también gente tenemos para ganar los fragmentos diariamente acá diariamente nos podemos ganar tanto los fragmentos rosados los rojos de héroe o también los fragmentos azules premium estas son algunas de las formas que tengo para ganar los fragmentos y después canjear por skins permanentes como también tenemos acá sí en los premios diarios en los cofrecitos también podemos ganarnos acá también nos vienen fragmentos rosados fichitas rosadas acá también nos vienen fichitas azules siempre haciendo las misiones verdad siempre tenemos que leer y hacer las misiones y acá en este gran cofre también nos da tanto vouchers para cambiar por por diamantes o sea descuentos de diamantes como también nos da para la rueda mágica que luego nos podemos ganar también fragmentos rosados y también fragmentos rosados azules y rojos estas son algunas de las formas que tenemos y bueno después tenemos otra forma de ganarnos fragmentos que bueno esto sería como lo mejor porque no sólo que nos podemos ganar fragmentos de los azules a veces se actualizan a rosados o rojos que si no también nos podemos ganar al héroe o también como en este caso tenemos la apariencia de aldous que yo no la tengo pero bueno lleva más o menos unos 1200 bonos no sé cuánto en tiros serán pero son unos cuantos tiros unos y unos 25 tiros más o menos que nos lleva para ganarnos a esta de aquí podemos probar igual ven nos podemos ganar también puntos de batallas fragmentos rosados bueno a ver si podemos seguir a ver si tenemos suerte esto es a pura suerte la verdad bueno ahí nos ganamos un fragmento igual me está estafando la ruleta porque no me está dando de a 5 ahí nos ganamos fragmentos más fragmentos pero no vamos a sacar perdón la skin porque como les dije nos va a llevar unos 1200 bonos pero sí que la sacas después de los 1200 bonos saca seguro la skin y bueno es un vídeo bastante corto pero quería hacerlo gente quería explicarles más o menos cuáles son las formas que tenemos dentro del juego de ganarnos skin gratuitas también tenemos los eventos como bueno este evento que si bien no nos da un héroe ni una skin pero tenemos otro evento como fue el de the king of fighter y bueno todos esos eventos que cada mucho tiempo cada tres meses más o menos nos aseguran una skin otra de las maneras que tenemos de ganarnos una skin 100% gratis es si señor cuando se termina una temporada ahí es la otra forma que tenemos de ganarnos una skin y de lo contrario si no llegamos a maestro que tenemos una apariencia exclusiva de la temporada nos va a dar fragmentos de estos azules la verdad que da una miseria pero pero está como diseñado para que todos lleguemos mínimo a maestro y bueno tengamos la skin de temporada espero les haya gustado el vídeo es algo sencillo el vídeo sé que es algo básico para los más viejos en el juego pero recuerden que siempre hay gente nueva que recién empieza y bueno es más o menos un mini tutorial de cómo ganar skins gratuitas en el juego espero que les haya gustado si fue así dejen su like suscríbanse y activa la campanita para más vídeos así así que bueno espero que les haya gustado yo me despido chao gente chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!